La Polet, tía, la Polet también está hoy y ayer tampoco estuvo. Muy bien. Qué bueno verlos. Vamos poco a poco. Hola, tía. Hola, niños. Hola, tía. Hola, Vicente, nos está saludando a todas. Hola, siempre chateando, Vicente, saludando. ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Ok. Entonces, comenzaremos la clase del día de hoy en donde vamos a trabajar la composición y la descomposición de los números. Nos acompañan como todos los días la tía Cintia, la tía Caro, la tía Rocío y la tía Nicole. Recordamos las reglas de la sala virtual donde el micrófono tiene que estar apagado, la cámara encendida para poder verlos. Ojalá usar audífonos para que no se escuche el ruido ambiental. Siempre poner el nombre para que nosotros sepamos quién está ahí. El chat, ocuparlo solo para preguntas de la clase y no rayar la pantalla sin autorización. El día de hoy es martes 18 de agosto. La fecha corta de este día se escribe así, 18 del 8 del 2020. ¿Por qué es el 8? Porque agosto corresponde al octavo mes del año. Ahí está la fecha. Bienvenidos entonces a la clase del día de hoy. Vamos a recordar qué es descomponer y componer. ¿Para qué nos sirve aprender esto? Y vamos a aprender a realizar esta actividad con material que se le solicitó. Vamos a trabajar entonces con material concreto. El objetivo de nuestra clase es representar composiciones y descomposiciones del número 10. De manera concreta y simbólica. Recuerden que lo concreto es lo que podemos tocar y los símbolos son los números. Entonces de esas dos formas vamos a trabajar. Primero, vamos a recordar qué es descomponer. Esto lo estudiamos hace mucho tiempo atrás, así que vamos a partir de cero con esto. Descomponer es mantener un todo. O sea, no vamos a restar ni vamos a sumar nada. Es la misma cantidad, pero la vamos a agrupar de maneras diferentes. ¿Ya? Miren esto. Acá tenemos la representación visual del número 9. Tenemos 9 cuadraditos. Entonces, descomponerlo es separarlo en partes diferentes. A ver si me puede ayudar algún niño. ¿De qué manera podríamos hacer dos grupos? A ver, Valentín. Ya tenía la mano arriba de hace 10 minutos atrás. ¿No puede sacar el audio? A ver, saque su audio. Ahí está. Ya vale. Sí, es que me sale una cosa. ¿Qué le sale? Algo de... Me sale una palabra que está la O y la K. Entonces, no sé, me dice OK. OK. ¿Cómo interpretar? Ya, pero ahora te escuchamos. Entonces, te repito la pregunta. ¿De qué forma podríamos agrupar? De a dos. Ya, dejó dos. Y en el otro lado, ¿qué dejó? Sacar esas líneas de rayitas hacia arriba y abajo. Ya, y si me quedan dos en un lado, en el otro lado, ¿cuántos me van a quedar, Valentín? Eh, una. Este es el número nueve. Si tú pones dos en el otro lado, si tú pones dos en un lado, en otro lado deberían quedar el resto de los elementos que eran parte del nueve, ¿cierto? ¿No? ¿Algún otro compañero quizás puede ayudarnos a resolver este enigma? ¿Me puede ayudar un compañero? Veamos, ¿algún compañero puede ayudar aquí al Valentín? El Vicente Ramírez. Ya, Vicente. Ayuda al Vale. No te escuchamos, Vicente. Tienes que activar tú. Ah, ¿está respondiendo con las manos? ¿No? Ay, sí. Es que cuando ponía el audio como que me salía una cosa y no podía sacarlo. Ahora, ayuda al Vale. El Valentín dice que de esos nueve, él va a dejar dos en un lado. En el otro lado, ¿cuántos van a quedar? Acá, en un lado va a quedar tres y en el otro lado va a quedar tres y así están los dos grupos. Ya, eso sería una buena descomposición, pero del número seis. Miren acá, chiquillos. Acá yo tengo unos ejemplos. Acá tenemos seis cuadraditos y acá tenemos tres. Quiere decir que el número nueve que estaba aquí, nosotros los separamos en dos grupos. Tenemos allí tres y acá seis. Son dos grupos que si yo los vuelvo a juntar, vuelven a ser el número nueve. Ya, miren, tengo otro ejemplo. Tengo acá cuatro cuadraditos y acá tengo cinco. Sigue siendo el mismo número nueve, pero ahora los agrupé de otra forma. Eso es descomponer, es separar, pero siempre manteniendo la misma cantidad. Miren, acá tengo el ejemplo que me decía el Valentín. En donde él decía que iba a dejar dos en un lado y en el otro lado tienen que quedar todos los demás que corresponden a lo que queda del número nueve. Entonces serían un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Por qué? Porque siete más dos son nueve. Entonces cuando yo descompongo tengo que siempre mantener la misma cantidad, pero la voy a separar en dos grupos. Y aquí tengo otro ejemplo más. Miren, tengo acá ocho cuadraditos y allí uno. Entonces ocho más uno son nueve. También está el ejemplo al revés, ¿cierto? Están todas las descomposiciones y si yo las vuelvo a juntar, se vuelven a transformar en el número nueve. Eso es componer y descomponer. Es muy sencillo, chiquillos. Separar o juntar, pero siempre manteniendo la misma cantidad de elementos. Así que, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para conocer una incógnita. Miren, acá nosotros tenemos a la vista siete cuadraditos, pero no sabemos con cuántos yo sumé para transformar el nueve. Entonces conocemos el todo, conocemos una parte, pero no conocemos la otra parte. Entonces, como yo ya entrené descomponer y componer el número nueve, ¿qué número está oculto abajo allí de ese signo de pregunta? ¿Quién recuerda cuál será la cantidad que está allí? A ver, numeritos. ¡Ay, miren las mellas nos muestran con los dedos! Muy bien, chiquillas. ¿Alguien más nos quiere mostrar a la pantalla la respuesta? También ahí, el Vicente. Lo estoy viendo cómo responde. Dos, tres, cuatro, cinco, siete. A ver, escucho a Pancho. Rodolfo, hola, bienvenido. ¿Ya tiene su respuesta? Veamos si era así. Era el número dos. Ahora, entonces, vamos a comenzar con nuestra actividad. Si hay algunas palabras que todavía no entienden bien, no se preocupen porque hoy día vamos a practicar mucho y el jueves vamos a continuar utilizando este material. Entonces vamos a poder aclarar todas sus dudas. Los niños que no tienen el material, no se preocupen, lo pueden dibujar en la misma pizarrita o en una hojita. Da lo mismo. Ustedes pueden siempre encontrar una manera de participar de la clase. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar estas fichas. Necesitamos diez fichas rojas, diez fichas amarillas y un tablero. Nosotros con las tías les mandamos el ejemplo de un material quizás un poco más bonito o que tuvimos que comprar alguna cartulina. Pero también nos esforzamos lo suficiente para poder pintar y dejar igual de bonitas otras hojas que no tenían color. Y las pintamos y las recortamos. Entonces, da lo mismo como usted pudo armar su material. Lo importante es poder contar con él. Esta comunicación fue enviada el día 13 de agosto de la semana pasada. De todas maneras, si alguien no tiene el material, lo puede confeccionar porque el jueves lo vamos a volver a utilizar. ¿Ya? Ya, tía Caro. Tía Caro, ¿estás por ahí? No puedes hablar. A ver, ¿y ahí? ¿Puedes tú desactivar tu audio, tía? Ahí sí. Ahora sí. ¿Se escucha, tía? Sí, tía, te escuchamos. Teníamos un problema de audio. Ya, niños, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, tía. Vamos a representar con números. ¿Ya? Aquí ustedes tienen su fichita, ¿cierto? De color rojo y amarillo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Acá dice, vamos a leer esta suma que está en forma horizontal. El primer número es siete. La representamos con las fichitas rojas y colocamos en nuestra mesa, en nuestra cuadrícula, siete fichitas rojas que está mostrando ahí la tía. ¿Ven? Ya lo hicieron, cuenten bien las fichitas, siete. Porque si ustedes se apuran en colocar las fichitas, colocan una de más o una menos, ya la suma va a estar mala. Después dice, más tres. Y ese tres, esas fichitas las vamos a colocar de color amarillo para ver la diferencia. Siete fichitas rojas y tres fichitas amarillas. O sea, vamos a hacer la suma de siete más tres. ¿Y ahora qué debemos hacer? Contar, ¿cierto? Sumar todas las fichitas, las rojas y las amarillas. ¿Cuántas fichitas nos dan en total? Si hacemos la cuenta, a ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez fichas. Muy bien, Brian, vi tus deditos, Rocío, ahí. Diez fichas. Siete rojas más tres amarillas nos dan un total de diez. Siete más tres es diez. Vamos, sigamos representando ahora. Acá, tía, ¿tú? No, dale. Acá no tenemos los números, entonces tenemos que hacer el trabajo contrario. O sea, ya están las representaciones, están los circulitos. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Escribir los números. ¿Cuántas fichitas de color rojo hay? ¿Qué me puede decir o levantar los deditos? Muy bien, Enira, hay una fichita de color rojo. La colocamos y anotamos en el primer cuadradito que está a la izquierda, el número uno. Estaban representando a ti ahí en su tablero, ¿cierto? Con el número uno. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Contar las fichas de color amarillo. Bueno, ¿cuántas fichas de color amarillo habrá en este tablero? A ver, contémosla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, te vi, Enira, excelente tus deditos. Bien, Álvaro. Nueve fichitas de color amarillo. Muy bien, Rocío. Y anotamos el número nueve al ladito. O sea, anotamos. Muy bien, Dafne. Uno más nueve. ¿Cuánto nos da? ¿Cuál es el resultado de uno más nueve? Si contamos las fichas de color rojo más la amarilla. Uno más. Bien, los deditos. Te muestran, tía, con sus deditos. Sí, estoy viendo, tía, todos los deditos. El narizaje igual. Muy bien, Valentín, tu tablero. Bien, dale. Vale, uno más nueve es, bien, Rodolfo, diez. Excelente, niño, súper. Muy bien. Maravilloso, muy buen trabajo. Ya, vamos a continuar a ver aquí cómo les va. Vamos, chiquillos. Empezamos a contar, como les dijo la tía, primero un color de fichas. Las representa ahí en la mesa, en el tablero. Vamos, Matías. Matías, abrigo, despierte. Vamos contando. O está pegado. Ah, no, ahí está, se movió. Vamos, Mati. Contamos, entonces. El que no tiene las fichitas, las escribe o las dibuja. Recuerden que no hay ningún obstáculo. Siempre hay que aprender cómo se puede. Y contamos las otras. No les vamos a revelar aún la información de las respuestas. Vamos, vamos. Aquel que no tiene el material, lo puede dibujar. Puede dibujar, tía, por ejemplo, estos a modo de círculo y estos hacerles unas cruces. Encontrar alguna forma de diferenciar esos de estos y contarlos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos. ¿Cuántos rojos? Muéstrenme con sus deditos. Solo por los rojos estoy preguntando. Tía. Lo mismo te iba a decir, tía. También hay niños que anotaron. Están mostrando el total, tía. Solo los rojos. Sí. Todo, tía. Me parece que lo entendieron perfectamente. Tienen razón, chiquillos. Hay tres. Y amarillos. ¿Cuántos hay? Bien, tía. Están mostrando los tableros. Aquellos que no pudieron confeccionar el material. Perfecto. Muy bien, niños. Tenemos siete. Y ahora, ¿cuántos hay en total? Eso es. Están respondiendo con las manitos. Mira, tío. El panchito como tiene una mano herida. Hay otra mano ahí ayudándolo. Auxiliar. Bien. Igual. Obvio. Es el número diez. Entonces, miren. Acá tenemos tres más siete es diez. Y en el ejemplo anterior teníamos uno más nueve y también es diez. Se dan cuenta que siempre sigue siendo el mismo número diez, pero representado de una manera distinta. Ahora queremos ver con las tías si ustedes pueden representar el número diez de una manera que no les hayamos mostrado. Nosotros mostramos la representación de tres más siete y anteriormente mostramos nueve más uno. ¿Habrá otra forma de representar el diez que no sea de esas dos maneras? Tiene que estar levantando la manito ya a la nira. ¿En serio? El Brian, el Valentín. A ver, vamos a dejar... Cae, Mili. Ya me hice. Y después, a ver, están todos, tía, con la mano arriba. Sí. Están todos, tía, yo de las camas están todos con los dedos arriba. Eso es muy bueno, tía. ¿Cómo hablar de nuevo? Muy bien, Rocío. Brian. Tía, no le escuché, ¿eh? Yo tampoco. ¿Cinco más cinco dijo? ¿Sí? Sí, sí. Ya, súper bien. ¡Uy! Te leyeron la mente, Rosy. Tiene cara de impactada la Rosy porque ella había representado eso con su tablero. A ver, ¿quién hay? Díganos, ¿de qué otra forma podemos representar? La compañera acá, las dos compañeras dijeron cinco más cinco. ¿Hay de la otra forma más? ¡Seis más cuatro! ¡Bien! ¡Bien! Uy, estos niños lo entendieron muy bien, tía. Tía, lo pueden hacer con los dibujitos también, con los circulitos. Claro que sí. ¿Tienen el material ustedes para ir? Tía, la Isabela tiene la manito arriba, Isabela Suárez. A ver, Isa. Ahí está. También se puede hacer siete más tres. ¡Ay! Tienes toda la razón. Siete más tres. Miren, acá está el siete más tres y acá está el tres más siete. Son dos formas de representarlo, pero si ustedes se dan cuenta, son los mismos números. ¿Cierto? Tía, ¿me decías que la Dafne también? Sí, la Dafne está. ¿A ver, Dafne? Ocho más dos. ¡Esa faltaba! Muy bien, Dafne. Muy bien, Dafne. Ocho más dos. Ya vamos a ver qué nos tiene de parada la siguiente diapositiva. Acá. Ustedes nos van a mostrar los símbolos que faltan acá. Los numeritos. Represente. Entonces, esta la dijeron uno de los compañeros. En el chat, ¿algo está pasando? A ver. Cuéntanos, tía, qué está pasando en el chat. Ahí está contando el Vicente, tía, que le dolía mucho la cabeza. Entonces, el Panchito dice que se le va la señal con la cámara encendida, así que la va a apagar. Y el Vicente dijo, muchos dos. Me imagino que en ese momento esa era la respuesta. Ya, entonces tenemos acá seis más cuatro, que es diez. Otra representación que ya nos dijeron ustedes, ¿cierto? Esta es la que dijo Dafne, ¿cierto? La Dafne nos dijo que podíamos hacer ocho más dos y que también era una representación del número diez. Muy bien, Dafne. Ya, ahora ustedes van a hacerlo de la siguiente manera. Nosotros les vamos a mostrar acá y usted tiene que representar arribita. Mira, tenemos acá, nosotros le damos entonces la descomposición ya hecha con los números y usted lo va a representar en el tablero. Como ya practicamos tan bien en la actividad uno, esto se les va a hacer muy, 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 muy sencilla, niñas. Lo importante es que nos quede muy claro cómo se compone y se descompone el número diez. Tienen que colocar aquí, recuerden aquí los números, la suma que está acá, y colocar las pelotitas, los circulitos de colores. Exactamente. Ocho, ¿de qué color? Y dos, de otro color. ¿Da lo mismo el color, tía? Sí, tía, porque el resultado es lo que importa. Súper. ¿Ven, niños? Entonces da lo mismo al color que usted lo haga. Y aquel que no tenía el material puede hacer los circulitos y dibujar, por ejemplo, ocho círculos y dos cruces. Y ahí usted también va a entender que lo está separando de otra forma, ¿cierto? Bien, mira, tía, ahí el Valentín lo hizo con círculo y cruces, excelente. La Dominique también lo hizo, la Enira. Ahí lo veo. Emily, no te veo bien la tarea. Son del mismo color todos tus circulitos, Emily. ¿O no? No, ahí tiene los amarillos. Disculpa, Emily, que me va a poner los lentes, Emily. Ahí sí, perfecto. El Brian también está mostrando su trabajo. Sí, Francisco. Sí, qué lindos. ¿Ven, Aarón? Mira, tía, el Aarón también tiene ahí. Dos, cuatro, seis. Lo representó con dibujos. Súper bien. Francisco también, tía. El Álvaro, el Amir, la Dazne. Hola, Dazne. Vicente Ramírez, no te vi. El Arón también tiene igual. Al Rodolfo. El Fácil lo está haciendo, tía. Está trabajando, está pensando. Súper, está ahí, lo veo. Al Leonel no le veo su carita. Está trabajando, Leonel. Sí, ya, me muestro un dedito para arriba. Bien, Matías, abrigo. Entonces, esto quedaba así. O ustedes podían haber puesto, si querían, las ocho amarillas y las otras dos rojas. No importa el color, como les dijo la tía, ¿cierto? Ya. Siguiente. Representamos entonces ahora esta descomposición. Saquen todos los circulitos, los que ustedes encuentren necesarios para hacer este nuevo. Claro, dejo mi tablero limpio, ¿cierto? Saco todo y de ahí empiezo. O si no, me puedo confundir. Exacto. Recuerden que si coloco un circulito de más o uno de menos, no va a estar bien. Bien, que nada, y ahí concentrado también, tía. Domi también, mira qué lindos los materiales de los niños. El Hans también, tía, está concentrado ahí trabajando. La polémica. Luis Felipe, lo veo tan difuminado con el fondo virtual. ¿Estás trabajando, Luis Felipe? Sí, a ver, un dedito para arriba, así está trabajando. Bien, Emily. El Valentín lo está dibujando, tía, súper. Sí, tía, le quedan muy lindos los dibujos. El Hans también está dibujando. Bien, Emily, ahí te lo vi, súper. Bien. Te miras muy bien. ¿Dómini? ¿Polet? No te veo. Bien, Aarón. ¿Y el Rodolfo? ¿Con qué está trabajando? ¿Rodolfo? Si no tiene el material, lo puede hacer con una hoja de cuaderno. Súper bien, chicos. Ya, miren esta. Ya la hemos practicado, así que ¡pum! Las melliz den vuelta al tablero. Se están distrayendo porque tienen una caja de cereal, tía, que la mamá reutilizó. Buena idea, ¿eh? Súper. Sí, muy ingeniosa. Muy bueno el tablero también. Felicitaciones. bien, Álvaro, está trabajando. Ahí, el Álvaro se alejó, pero ahí veo su tablero. Muy bien, Álvarito. Entonces, nos iba a quedar algo más o menos así, ¿cierto? Espérate, tía. Están cortando los niños todavía, tía. Uy, yo revelé la información. A ver, el Vicente, un, dos, cuatro, seis. Bien, Vicente Ramírez. Pequen ahí. Ven, Jacinto. Emily, si la levantas se van acá, si se ven tus tableritos, se ve perfecto ahí las dos. Vemos todo, vemos todo, todo el rato de aquí. Nosotras estamos como un águila, ¿cierto, tía? Mirando, monitoreando las camaritas. Todas las pantallas. Todas. Me puse el S, tía, para poder ver mejor. Sí, tía, es que ahora con la luz de día nos cuesta más identificar. Ya, la última parte de esta clase, de este tablero, es así. Nosotros vamos a ver algunos números y otros números no. Tía Caro, ¿cómo se llamaba esto? La incógnita, tía. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. ¿Qué es una incógnita? ¿Algún niño o alguna tía nos quiere responder? A ver, ¿qué es una incógnita? La Dafne tiene la mano arriba. Sí, la misma es la de Sofía. Sí, Dafne. Un número que está oculto. Excelente, muy bien. Es un número que está oculto y es un número que nosotros no conocemos, ¿cierto? La poletía nos está mostrando la respuesta del número que está aquí. ¿Qué número está aquí, niños? ¿Todos ustedes saben? Muéstrenme con los deditos igual que la poleta, a ver. Esa incógnita nos permite, si descubrimos la incógnita, nos permite ver el resultado también, tía. Exacto. El Álvaro hace respuesta con sus deditos mostrando la respuesta. Y nos muestra la respuesta correcta. Ahí está, bien Álvaro. La Dafne. Bien. Ah, Benja, bien también. Sí, al Benjita ahí lo encontré. La Domi también nos está mostrando. Entonces, como hemos practicado el día de hoy, en el tablero componer y descomponer el número 10, ahí podemos ver cuánto nos faltó. Y aquí había una pista, ¿cierto? Ahí está. Es el número 2. Entonces, nosotros ahora les vamos a mostrar solamente una parte y les vamos a mostrar también el todo. Lo que no vamos a saber es qué hay en esta otra parte. Y ustedes tienen que visualizar acá cuántos espacios les quedaron vacíos. Esa es una pista. Esa parte más 4 nos da 10. Exacto. Bien, Francisco. Ahora borramos el tablero. No es buena. Practicamos en la siguiente. Bien, Rosy. La Rosy nos muestra con los deditos. Bien, bien. La Dafne igual. Las mellis. A ver quién hay también. Allá en José. Ahora, los niños, tía, que lo hacen con los deditos muy rápido, igual tengan presente que siempre pueden usar el material concreto para confirmar, para corroborar el resultado correcto. Ya en una prueba, cuando estén en una prueba, en una evaluación, no duden en hacer siempre circulitos o rayitas para comprobar. Exactamente. Porque ahora, tía, a lo mejor ya se memorizaron todas las del 10, pero después si hacemos con otro número, por ejemplo, el 15, el 8, el 14, y ahí, bueno, es mejor. Números mayores, tía. Exacto. Tenían muchísima razón, tía. Era el número 6. Nos mostraban ahí con sus deditos. Siguiente. Miren, tenemos una parte que, más la incógnita que está aquí hoy, nota como resultado el número 10. ¿Qué numerito está oculto ahí? Incógnita. Bien, ¿quién hay? Vemos las respuestas del Álvaro también con su manito. El José Huanca. A ver, Aarón. A Daphne también. Vamos representando. Bien, Daphne, sí. Brian, una sola manito. Bien, Rosy. La Violet levantó la manito. Bien, Benja. Está mostrando la respuesta. Bien. Bien, Brian. Bien. El Matías Abrigo también está ahí con su manito arriba mostrando la respuesta. Bien, Mati. Se ve lejito. Sí. A dónde está bien. El Álvaro Pérez. Vicente Ramírez, las mellis. Todo parece que tiene la Emilia. Muy bien. Y la Emily. ¿Cuál es la incógnita? Ahí sí. Muy bien. El Leonel Mancilla está comprendiendo. ¿Tiene alguna duda, Leonel? ¿Necesita ayuda? Bien, Polet. ¿Está entendiendo? ¿Sí? ¿No? ¿No? Decía que no necesitaba ayuda. Ya. Bien, Leonel. Ya, niños. Entonces, tal como dijeron ustedes, el número incógnito era el 5. Y aquí tenemos el último. Vamos, vamos. Representando y respondiendo. ¿Qué? Ah, que no hay al tiro. Súper que no hay. Bien, Elitan. También le veo la respuesta en su manito. José también. José Huanca. Muy bien. Benja. La enigre a la Emily que no las veo levantando ni un dedito. Está pegado, el Benja. Ahí sí. Ahí te vemos. Bien, Matías Abrego. El Vicente Ramírez. La Dafne. ¿Tienen todos? Ya, la respuesta ahí. Bien, Rosy. Las Mays. La Isabel. Rodolfo. El Brian T. está ahí con su tablero representando. Muy bien, Matías Abrego. Súper. Teníamos el número 1. Ya, como practicamos tanto y ahora ustedes ya tienen el número 10 pero en su cabeza para todos lados, vamos a resolver unos problemas. Miren, escuchen con mucha atención. Mi papá tiene una caja con 10 dulces. 4, ahí están los 4, 4 de esos dulces son de fresa y los otros dulces son de plátano. Entonces, yo sé que en una caja hay 10 dulces y conozco el sabor de, me dicen que 4 son de fresa. ¿Cuántos son de plátano? ¿Cuántos son de plátano? ¿Cuántos son de plátano? Esa es la pregunta. ¿Cuántos son de plátano? Bien, Dafne. Entonces, representemos. No hay ningún apuro, niños. Usted toma su tablero o su hojita y representa entonces los 4 dulces de fresa. Acuérdense que eran 10. Entonces, como yo conozco el total y conozco una parte, se me hace muy fácil porque me dieron dos pistas. Yo también podría... Tiene tía, el Panchito ya lo tiene listo, lo está mostrando ahí en la cámara. Bien, Pancho. ¿Qué decías, tía? Que podríamos hacer la suma ahí también, ¿o no, tía? Claro, también podemos hacer la suma. También podemos ayudarnos con la recta, tía. También. Muy bien, ahí vemos. Ya, entonces... Bien, Polet. Bien, Polet. Matías también tiene las manos ahí arriba mostrando la respuesta. Las mellis. Enira. Emily, ¿cuántos dedos? ¿Cuántos? ¿Cuántos son de plátano? Ahí sí, muy bien. Ahí. Muy bien. Álvaro, ¿cuántos dulces son de plátano? Muéstrame con tus deditos. Si cuatro son de fresa. ¿Y cuántos? Eso, muy bien. Bien, Dominique. Bien, Itán. Bien, chiquillos. Entonces, como teníamos el tablero, podíamos representarlo así, ¿cierto? Completar hasta llegar al número 10 y yo tengo que chequear, siempre ir verificando mi resultado y contar. A ver, tengo, puedo contarte dos en dos también, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Entonces, llegué al total de dulces que me habían dicho, sí. Entonces, mi respuesta está correcta. Seis dulces son de plátano. ¿Y qué es lo que falta aquí? Faltaba la respuesta. ¿No apareció la respuesta? Hay que escribirla entonces. Entonces, nos preguntan acá, ¿cuántos dulces son de plátano? Y tenemos que siempre escribir seis dulces. Si yo no escribo la respuesta, voy a tener ahí mala esa parte porque está vacía, ¿cierto? Muy bien, chicos. Y el último ejercicio de hoy es este. Dice así. Luis tiene diez lápices en su estuche, ocho son de colores y los demás son grafito, son lápiz minas. Entonces, yo quiero que representen el estuche de Luis. Es otro Luis. Que representen aquí el estuche y que veamos cuál es la incógnita. ¿Cuántos son los lápices grafito que él tiene en el estuche? Ya están mostrando los deditos con la respuesta. Sí, tía, que están tan atentos. Me encanta verlo así. Mire ahí el Ethan. Ya tiene los dedos arriba. Bien, Ethan. La Dafne también está ahí mostrando su respuesta. Hay otros que están contando, otros que están dibujando. Vamos, cada uno tiene un ritmo distinto. Lo importante es comprender lo que estamos haciendo, ¿cierto? Estamos buscando un número incógnito. Pero como ya hemos practicado la composición y la descomposición de este número diez, muy rápido a nuestra mente va a llegar lo que está oculto aquí. Tía, bien lo que está haciendo Francisco, ¿lo viste? ¿No, tía, qué hacía? Ah, bien. Está ocupando el material. Bien, tiene ahí el tablero. Las mellas también están con el tablero, ¿eh? La Álvaro usando el tablero. Algunos, tía, quizás ya no lo necesitan porque ya la respuesta, pum, llegó a su mente. Muy bien. Pero como les dijo la tía, ocupe igual el material para que se le haga más sencillo después resolver otros números. Bien, Aarón. Ahí está también. Tía lo dibujó, lo escribió. Ahí está mostrando la respuesta. El Álvarito también. Lo dibujó con círculo y con cruces. Súper. Muy bien, Álvaro. O sea, el Valentín. El Álvaro tiene su material ahí. Bien, Vale. El Hans también está dibujando. ¿La Dafne ya lo hizo todo? Sí, muy bien, mi niña. Rodolfo también tiene su tablero y está mostrando además la respuesta con los deditos. El Matías Abrigo también. El Luis Felipe. Ahí está. Polet, mostrando la respuesta con sus dedos. Kenai, bien también. Bien chiquillos. ¿Cuántos lápices entonces eran grafitos? Veamos. Tenemos acá dos, ¿cierto? Porque estábamos en el tablero componiendo y descomponiendo el número 10. Entonces, como ya conocíamos el todo y una parte, nos falta completar aquí. ¿Qué número va allí? ¿Quién me puede sacar el audio y responder? Vamos, el más veloz. El dos. Bien, Matías Abrigo. El dos. Y nos falta algo más aún que es escribir la respuesta. Dice, ¿cuántos lápices son grafitos? Dos. No puedo solamente poner dos porque podrían ser dos zapatos, dos manzanas. Tengo que escribir mi respuesta completa. Dos lápices. Si todavía no puedo escribir la palabra, hago un dibujo. Escribo dos y dibujo con los lápices. ¿Bien? Súper chicos. Entonces, el día de hoy tenemos preguntas y no escribimos las respuestas porque queremos que las respuestas nos las digan ustedes. ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Quién nos quiere compartir diciendo qué aprendió el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Brian, usted tiene el dedito arriba. Díganos, ¿qué aprendió? Rojos con amarillos. Rojos con amarillos. Bien. ¿Y qué eran los rojos y los amarillos? Haga una cosa. Ya. Números. Eso, eran números, ¿cierto? Eran representaciones de los números. Muy bien. Dafne, ¿qué aprendió usted? Descomponer el número 10. Eso, muy bien. Muchas gracias. Valentín, ¿cómo aprendiste lo que dijeron tus compañeros? Con los números, con los pelotitas de colores. Aprendimos a descomponer y a descomposición. ¿De qué número, te acuerdas? Sí, del 10. Bien, muy bien. ¿Y alguien nos quiere decir cómo lo aprendimos? ¿Qué usamos para aprender esto? ¿Qué utilizamos para aprender? Ficha. Bien, Matías. Usamos fichas, ¿cierto? Tienes toda la razón. ¿Y para qué nos va a servir esto? El tablero. Usamos un tablero. Bien, Megis. ¿Para qué nos sirve esto que aprendimos? ¿Nos sirve para algo? ¿Algún día nos servirá para algo? Tía. Tía. Su boca. A ver. A ver. Tenemos el número incógnito. Eso, bien, Hans. Hans, estamos también resolviendo cómo encontrar las incógnitas. ¿El Rodolfo quería decir algo? Para componer. Bien, Rodolfo. Muchas gracias. Nos va a servir, tal como dijo Hans, para encontrar las incógnitas. Muy bien, niños. ¿Hay alguien más que quiera...? Vamos a dejar de compartir para verles las caritas. ¿Hay alguien más que necesite que quiera compartir lo que entendió, lo que aprendió? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué? A ver, Dafne. ¿Usted quiere participar? Díganos. ¿No? ¿Ya no? La Isa también tenía arriba la mano a ti. ¿Isabela? La Suárez. Tía, hoy aprendimos a contar. Muy bien. ¿Y qué contamos? Contamos 3 más 7. ¿Y qué sumaba 3 más 7? 10. Bien. Oye, Isabela, ¿y si yo te digo 7 más 3, qué suma? 7 más 3. Sí. 10. 10. 10. Es lo mismo, ¿cierto? Porque siguen siendo los mismos grupos de elementos, pero solo que están en otra posición, ¿cierto? Chiquillos, el día jueves vamos a seguir descomponiendo, pero vamos a descomponer otros números. ¿Ya? Entonces, a seguir practicando. Bueno. 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 Vamos a ver. Gracias.